Muy bien, ahora estamos ya en la sección del castillo y nos vamos a enfrentar contra el primer enemigo que es, o bueno, el primer subjefe, que es el verdugo, si no me equivoco es su nombre. Y bueno, acá subimos, es en esta parte en donde ya uno consigue la Striker, que es la pistola que le sigue a la Shotgun. Esta pistola Striker, con esta pistola, todo el mundo hace un glitch que al momento de apuntar, antes de que aparezca el punto, en este caso que es el wheel, que aparezca el punto verde, se vuelve verde el círculo, se pone menú así y Leon empieza a correr bastante rápido. Pero yo he decidido ahorita para mostrarles, no quiero hacer el glitch, para que puedan ver la forma en cómo, original en que se debe de retar a esta criatura. Y, bueno. Esta criatura, hasta la fecha, después de tantos años y de tantas veces que lo he jugado, me sigue causando miedo. Y, sinceramente, yo considero que este jefe, o mini jefe, es uno de los que, aún así, seas un pro al jugar este juego. Si no tienes el cuidado necesario, te puede atacar mínimo una vez. No voy a usar el glitch, como digo. La pistola que ha agarrado el Striker, pero no voy a usar el glitch. Acá, el truco es, esquivar, como ven, sus ataques. Y, si pueden observar, hay como unos bidones, cilindros, perdón, cilindros de aire, como este de acá. Este de acá, que tenemos que, una vez que el verdugo salga, por ejemplo, ahorita. Ahí está. Nos acercamos al cilindro y, ¡ay, mierda! Y, lo tiramos al piso. Es, el cilindro va a soltar un aire que, que lo va a congelar al, al verdugo. Y, lo va a ser, lo va a ser inmune a las balas. O, bueno, lo va a ser más, este, más, ah, más vulnerable. Este hijo de puta está que ataca cada rato. Nosotros acá tenemos que esperar a que la puerta se abra. ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Tenemos que esperar a que la puerta se abra. Como digo, con ese glitch de la Striker, como Leon se va a poner a correr bastante rápido, es muchísimo más fácil porque no tienes que hacer todo esto. La manera clásica en la que una persona, un speedrunner, jugaría a esto sería, ahí está, ya se abrió la puerta, sería agarrar la, el rocket launcher y, una vez que se congela la criatura, se le dispara el rocket launcher y, de esa manera, se le, se lo, lo destruyes en una. Ahora, tengan, traten de tener cuidado que el momento en que tiren el cilindro al, eh, que el verdugo esté cerca de ustedes porque puede ser que tiren el cilindro al suelo y el verdugo no se encuentre ahí cerca y, por las puras, lo activaron. Ah, acá, la pequeña cinemática que vieron fue de que se activó el ascensor que nos lleva a la segunda, a la siguiente zona de, de esta parte. Y, bueno, eso sería todo. Muy bien, acá estamos, nos vamos a enfrentar contra el segundo mini jefe de la zona del castillo que, en esta ocasión, serían dos, eh, dos gigantes que van a salir por esta puerta de acá. Acá, el truco es, para deshacernos de uno o, tal vez, de los dos, es subir por esta escalera que nos va a llevar hasta esta parte de acá, hasta esto. Al momento de activar esta palanca de acá, este piso, este círculo, se va a abrir. Nosotros tenemos que ver que uno o los dos gigantes, creo que solamente uno, esté encima de esta zona, para que al momento en que se abra, el, el ogro caiga hacia la lava que está acá abajo. Hay que tener cuidado, porque mientras esto esté abierto, si nosotros corremos cerca del círculo abierto, puede ser que el ogro salga en medio de la lava y nos jale y nos mate automáticamente. Ah, carajo. Hay que tener cuidado. No hay que acercarnos al círculo. Ah. Ah, por favor. Esa es mierda. Y así, y así sería el segundo mini jefe. Es 15 mil. Si ustedes desean, pueden matar a los dos ogros sin necesidad de abrir el piso. El otro ogro también le daría la misma cantidad de plata, 15 mil. Ok, eso sería. Muy bien, ahora nos encontramos a punto de retar al jefe final de la sección del castillo. Este jefe, por más grande que sea, no es tan difícil como realmente lo es. Este jefe es la fusión entre Salazar, ese enano, y la mano izquierda que es su ayudante, su servidor, que es otro verdugo. Sí. Sí. Eso es ayudante. Se van a fusionar creando una bestia. Acá el truco es dispararle en el ojo a esa cabeza, ese ojo, dispararle y una vez que se le haya dañado lo suficiente, Salazar va a salir en el centro de la criatura. Ahí, ahí, como sale ahí. Una vez que él salga se le tiene que disparar a él para de esa manera realmente dañar a la bestia. Se le dispara en el ojo y hay que tener cuidado porque la cabeza no puede comer. Acá se le dispara con la mano. Hay que tener cuidado porque tiene diversos ataques. Uy, carajo. Puta madre, ¿qué mierda está pasando? Se ha vuelto a abrir. Ahí se abre. Ah, que lo maté. Si tienen todas las armas elevadas a la máxima potencia como yo, obviamente la batalla va a ser así de rápida, pero el truco es dispararle con la handgun que tengan en el ojo de la criatura. Y una vez que se abra el caparazón y Salazar salga, hay que dispararle si bien con el rifle o con el arma más poderosa que tengamos, menos las shotguns, porque las pistolas shotguns son buenas para acercamientos, para enemigos cercanos, pero no para enemigos que se encuentran lejanos. Entonces, si ustedes le disparan a Salazar con una shotgun que tengan, no va a servir porque no toda la potencia de la pistola le va a llegar a él. Entonces, es mejor usar una magnum como esta, que es la Broken Butterfly, o el Rifle. Ok, eso sería todo. Ya pronto estaré subiendo la tercera y última zona del juego, que es la isla. Gracias por ver.